Crece también el sector de las placas fotovoltaicas que prevé la incorporación de 10.000 profesionales en la próxima década. Cada vez hay más demanda. Solo en 2021 se duplicó la instalación de potencia de placas solares para consumo propio. De esos 1.200 megavatios, el 32% fue para consumo doméstico, el 26% para uso comercial y el 41% fue industrial. El auge de las ayudas para la instalación y una mayor conciencia con la energía renovable están detrás del impulso de este mercado. Cada vez son más los usuarios que, como Fernando, deciden instalar placas fotovoltaicas en domicilios particulares. La razón principal, ahorrar, aunque también entra en juego reducir el consumo de combustibles fósiles. Entre los problemas del mundo, de nuestro planeta, que no podemos solucionar individualmente, así que podemos aportar nuestra opinión, nuestros pequeños gestos, nuestros pequeños actos. Y una buena parte de la instalación de las placas va por allí. Las instalan en empresas, parques solares, comunidades de vecinos... La demanda se ha multiplicado más de un 50%. Hemos tenido que contratar nuevos trabajadores y, en general, la cartera de pedidos se va a aproximar a más de cuatro meses. En este centro han empezado a impartir clases de instalación y montaje de placas fotovoltaicas para desempleados. El último informe del clúster de energías renovables dice que el trabajo en el sector se multiplicará por cinco en menos de diez años. Eso significa más de 10.000 profesionales que de aquí al 2030 se van a necesitar incorporar en el sector. Aquí hay todo tipo de perfiles laborales que buscan renovarse. Y he visto una oportunidad bastante buena con este curso porque está en auge y tiene bastante futuro. Puede haber un poco más de empleo y más salidas. Al primer curso se apuntaron más de 50 personas.